El Parque Central en San José será el escenario de la tercera pelea profesional que sostendrá el boxeador generaleño Efraín Ureña. De mi parte y de mi equipo estamos muy contentos porque este año en mi 23 lo vamos a poder celebrar con un combate más. El 23 de diciembre estaríamos peleando contra Nicaragüense en el Parque Central de San José. Estas peleas están siendo organizadas por la promotora de Yocasta Valle. Ureña tiene un récord en profesional de dos combates y dos victorias. Expondrá su invicto contra un nicaragüense. De mi parte este combate me agarra en una muy buena preparación física ya que desde hace meses atrás vengo entrenando todos los días. Entonces estoy en muy buena forma para pelear contra quien sea y el mismo que sea. El Pugilista espera cerrar este 2023 con una tercera victoria en fila y concentrarse en el siguiente año donde espera consolidarse aún más dentro del circuito profesional. Quiero agradecer a esas empresas de Pérez y León que me han apoyado, a sus personas y familiares. Muchas gracias. Quiero agradecer también a Canal 14 por el espacio. El 23 de diciembre vamos con todo para cerrar el año con una victoria más. Un nuevo combate se le viene a Efraín Ureña.